El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves un nuevo aumento del salario mínimo, ahora del 20% para el 2023. A partir del 1 de enero, el salario mínimo pasará de 172 pesos a 207 pesos diarios, dijo Luisa María Alcalde Luján, en Palacio Nacional. Esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023.